Récord Gambusio de Black Bus 2 kilos... 840 840 Aquí tenemos al pepinillo Bien majete Vamos a soltarle Cantidad de mierda ahí por aquí Vamos a ver Esta ya está, está guiando Venga Vamos Venga, voy a tarugar Tarugete Mírale Ahí está Vamos, que lo voy a sacar yo luego Récord Gambusio